Llegó el más loco de todo Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Paso boca, tengo esta vuelta palomo Tú la macaste, me tiré con mambo El yo tan cloro con los pocos míos Que tiene bujía, dice el palomo El tan cloro que yo me lo como Llegó el más loco de esa catao Con ese faruca que yo estoy armao Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Paso boca, tengo una punto cuarenta Paso boca, tengo una punto cuarenta Paso boca, tengo una punto cuarenta Paso boca Rócalo 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 Pa' el tonillo a los ciegos Llegó el más loco de esa catao Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Paso boca Tengo una punto cuarenta Paso boca Tengo una punto cuarenta Rócalo, rócalo Esto es pa' que se lo coce la gente Esto es pa' que se lo coce la gente Y si él no coge cotorra Yo no cojo na' ¡Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Masácralo Oye Tico, dale con la mocha La voy a romper Dale con el bate Te fuiste Colilla